hay un tío más ahí nos la hemos sacado pero tremenda nos la hemos sacado tremenda chaval que? ganamos un game si hubiese visto la partida de antes que he echado un eco chavales, siempre se me complica el matchup porque el juego es demasiado agresivo y siempre se me olvida que mete un huevo va con thunderlord en vez de cosecha últimamente, ah no, pero es claro, es cosecha, pero es en jungla no en línea en línea supongo que es mejor, thunder supongo pues bueno, con la calma está súper atrás, eh el Lee Sin le habrá dicho que le campea seguro ojo de ignite esta vez worth primera sangre de mi equipo hostias ah, vale ya decía yo, demasiado bonito va a ser verdad siempre intentamos esquivar la vuelta de la Q vale y si hacemos eso me hallo ya está aquí ¿qué pasa? ¿quieres pelea? mira que ha tardado en venir el Lee pensaba que iba a tardar un poquito menos la verdad o sea, justo cuando ha venido es que le venía muy bien eh farmear ahí al eco vamos bien, eh dos contra uno como mete el thunderlord la madre ¿me vais a dejar de pegar? minions de mierda por favor nada nada que me siguen pegando pues nada pues nada cuando queráis chavales me han metido un huevazo de daño eh los minions no le mato madre mía está un puto toque su E mete más rápido que mi autoataque mi Q o lo que sea así que no puedo no vaya team el puto gordete bro vale está Lee Sin en tope vale a ti a la W este pavo ¿qué te pasa bro? ¿qué cojones te pasa? ¿qué cojones te pasa tío? esta es la skin más fea que peor se controla que peor animación de todo tiene de autoataque de todo de todo o sea esta skin gente de verdad que no sé para qué la juego o sea la juego porque me obligáis así literal por doble doran chavales porque irme sin potis esto en principio debería quedarse aquí friseado pero mirad si la tanqueta mía le pega a la tanqueta suya se pusea vale nivel 6 este tío ya nos va a costar matarlo hostias pues si que ha tardado el puto zen ¿sabéis lo que me ha pasado ahí? que no he visto al zen no lo he visto había tanto mojón de mierda ahí la W del eco la Q y toda la mierda que no he visto el TP de este tío no lo he visto si lo hubiese visto me hubiese echado para atrás y le hubiese dicho al Fidel oye loco pues la palma ¿sabes? mira que lo siento pero te mueres este tío está flipado ¿no? bueno mi equipo ya va o sea es que iría pero el tío lo único que va a hacer es escaparse y ya está no joder lo podía ojo que me salvo adiós bueno se nos muere la hace ¿no? pues chao ¿HP Yasuo? sí de la hostia además es que a ver yo pensaba que el Lee Sin se iba a pirar y ya está ¿qué es HP? que cuánta vida me he quedado no sé cuánto me he quedado cinco por ahí mete un huevo el eco chavales no hemos sacado la ventaja que teníamos que sacar al principio cuidado chavales que os va o a saber y con el zoom del Lord me mete un hostión interesante bastante interesante es que le quito cero literal chavales si es que tiene muy poco daño este campeón en early o sea habéis visto que le quito con cada autoataque que 50 tengo que tener 10 cargas del puto Conqueror ¿sabes? para quitarle algo ya cuando voy teniendo cargas del Conqueror pues sí le voy quitando algo pero hasta entonces le quito menos 20 yo puedo ir aquí chaval pero es que Dios si gastas eso lol ya lo sé estás a un toque le hicimos Villaraldo Rakan a un toque la Vollane ¿cómo va? 1-4 uff que mala pinta este game chavales respeta bro bien coño joder chaval que suerte hemos tenido ahí me dice Rakan grande ¿podéis dejar de morir en bot? prefiero que dejéis de morir a que me digáis te la he sacado ya me he dado cuenta que me la he sacado ¿sabes? hostia que susto ah vale es todo para que no pueda pillar la placa pero la pillé igual está bien esto es quemarme un poco pero quiero obligar al eco a venir aquí si no hago esto igual no viene ¿sabes? esta historia no se ha acabado se va a bot o lo que sea se lleva 7 kills 400 kills no sé me echan la culpa a mí la típica ya sabéis cómo funciona este juego ¿no? vale está aquí está aquí está aquí gente se puede se puede se puede se puede se puede 100% 2-1 2-1 yo también ah mierda pillé una plaquita es lo que hay es que tiene que pillar alguna ¿sabes? es que está el Lee Sin pero vamos ah no está en tope el Lee joder creo que me prefiero que me ganquee el Swain eh al Dracan vaya atreventada me ha pegado se van a pillar el dragón ahora está fuera esto 7000 plaquitas aquí para el pozo bro joder bueno al menos no ha pillado la ventaja el Echo le ha pillado el Lee Sin pero qué mala pinta chaval si levanta la Camile por ejemplo pillamos esto sería la hostia sacarlo oh me acaba de llegar la ulti ahora ayúdame aquí loco oh wow super worth joder lo que mete el Swain la madre que me parió porque fedea tanto la peña coño es que mete que la que te cagas tío es que no está complicado esto qué hacemos tenemos un problema aquí de daño mágico muy intenso al final me he tenido que flashear ahí para intentar salvar a la otra 7-3 va la Camile es que flipa 0-4-1-4-0-2 no veas lo que pesa la botlane en la jungla flipas últimamente joder meto mucho más tornados que antes estoy estoy contento joder chavales si no me dais ni tiempo a llegar coño buenísima siempre confío me he llevado a la experiencia de una kill al menos worth it cuidado chavales os baja os baja el eco puede ser y ya el heraldo antes de minuto 14 o pillarlo ahora que no me sirve para absolutamente nada ¿sabes? no tío pero ¿por qué cojones hacéis engage otra vez? coño o sea de verdad chavales ¿por qué? habiendo palmado 10 veces seguís haciendo engage ¿sabes? que tiene fero lógica ¿qué hago? pillo el corta curaciones solo por el Swain es que tener que pillar un item por un support me da por culo eh pero mazo me da mucho por culo muchísimo pero es que ese tío es que el eco no se cura ah bueno se cura con con la ulti bueno bueno vamos a pillar el filo y ahora pillamos corta curaciones y baile de la muerte ¿vale? no miro el chat no sé qué está pasando hoy pero está bien me hace gracia veo mucho mensaje eso siempre me gusta 1300 gente se puede venga se puede chavales una vez pillamos eso más daño obviamente que mala es esta puta skin de verdad es que es horrenda ahí gente habéis visto que he tirado la Q a cuenca ¿sabéis por qué? porque tarda más la puta Q entonces claro no es que si es que el Swain o sea el Swain es puto boss final final boss boss final final boss lo que tú quieras deberíamos defender esto o qué chavales hay un tío más ahí nos la hemos sacado pero tremenda nos la hemos sacado tremenda chaval super worth no 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 te mueras otra vez hostias podemos llegar este tío tiene recompensa de la hostia ¿cuánto? ah no tiene recompensa pues vaya aquí lo voy a matar entonces Buah, se me muere Tengo ulti en 5 En 4, de hecho ¿Esa Q no te ha pegado? ¿Really? ¿Really, loco? Ahí el Fidel es que Se motivó un poco, ¿no? Vale, chavales Podemos ganar, ¿eh? O sea, si seguimos haciendo jugadas como la que he hecho antes Está hechísimo esto, ¿eh? Tiramos esto Y esto voy a esperarme Y lo pillo también, ¿vale? Venga Ya tenemos corta curaciones contra el ¡Hostias! ¿Qué esperabas? ¿Que pegase la ulti y la hace? Lloro Bueno, no esperan nada, chavales ¿Quién es el top? Ah, el Sen Estoy llegando, ¿eh? Lo que pasa es que estamos 4 solo Y ellos 4 también, aparentemente Ah, no, que están 5 Está bien Con escaparse es suficiente O sea, es que hay uno menos aquí De nuestro equipo Hostia, no lo veo mucho, ¿eh? Que te tires Fidel Echaos para atrás Y ya está Joder La palma al fide otra vez No, ¿no? Uf, la partida Está muy justa Chavales No os dejéis pegar Por eso Que le dan cargas Macho Que es vida, creo Al final Lol Guay, me flasheé Pensando que me iba a salvar Guay, que worth, ¿eh? Me he muerto Cosa que no me renta mucho Pero... Pero ha sido worth Para mi team Me he comido más CC aquí Joder, chaval El inite del eco Me ha matado Si no me salvaba, ¿eh? Creo que ya Creo que ya Eso significa Que están cerca, ¿no? 10 minutitos Para que piensen Un poquito Vale, a ver Estoy full focus, ¿eh? Chavales Vamos a poner 10-4 Está complicado La verdad ¡Ojo! Como no matemos a ese tío ¡Oh! Joder Cómo he esquivado el este Nada, tío Joder Si es que Flipas el Swain, loco Es que flipas el Swain De verdad Cómo lo habéis fedeado tantísimo Coño Es que es final boss Pero... Pero imposible hacer nada Contra ese pavo Macho Vamos a pillar Toda la MR que podamos Voy a pillar el rostro espiritual Y luego voy a pillar Baile de la muerte Eso ya te da Mazo de MR Yo qué sé Es que íbamos bien La pompa del eco, ¿eh? Pero... Es que... Este tío... Es que... Está muy fedeado, macho Pero es lo de siempre Si la botlane no fedea tantísimo Hubiésemos ganado de sobra, ¿sabes? Estaría ganadísimo este gama ya 12-2 El Swain, ¿sabes? Lol Es una cosa que os he dicho muchas veces En plan... Que el support más útil Es el que mata, ¿eh? O sea, rollo... ¿Os imagináis un support más útil Que el Swain Ahora mismo? ¿A que no? Este tío ¿Está solo? No creo, ¿no? Igual es un baiteo que flipas A ver, me puedo calentar Pero no sé quién está detrás ¿Os estáis quemando otra vez, gente? Y no sé yo A ver si... Yo confío en la Camille, obviamente Que es la única que va bien Qué mala es esta skin, gente De verdad Es que la animación de la Q Yo creo que es Lo que tarda más Y es que es injugable De verdad, es injugable He tirado como 2-3 Qs O 4 Qs en esta partida Totalmente a cuenca Porque han salido mucho más tarde De lo que yo le he dado Me vais a comer La huevada, bro La huevada Hostias Tomad por saco, tío Vale, pillo esto Y ahora sí que tenemos Que hacernos robo de vida A ver, ya sí que tengo Bastante resistencia mágica, ¿no? 110 Supongo El corta curaciones Y baile de la muerte ¿Vale? Y... Y ya está O sea, vamos bien buildeados Contra este matchup Obviamente, chavales No me pillaría Rostro espiritual Antes de un ítem de robo de vida De normal Ni de coña Pero... Es que... Demasiado daño El swing Too much damage Bro Aquí hay mazo, ¿eh? Farmeíto Ese tío intenta Hacerme el lío, ¿eh? No sé por qué Hostia ¿Dónde vas a ser, tronca? A chuparla Ay, que me muero Ah, que no Esa es Esa es Dab 2020 No, por favor Por favor Hostia Si hemos ganado Contra el Serswain Podemos ganar Contra todo el mundo Se pone a Willyrex A jugar Que ganamos también, ¿eh? Joder Digi, chavales Si, 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 si... ¡Apagamos!